¡Hola, confusados y confusanas! Hoy es un día grande. Se vienen cambios muy grandes y estoy empacando a mis cosas porque nos vamos de la casa del J. No vamos a mudar a una casa totalmente diferente. Vamos a tener dos nuevos roomies y yo espero poder llevarme bien con ellos. Como algunos de ustedes ya saben, tenemos algunos problemas con el tema de la visa para Gonza para quedar en Nueva Zelanda y necesitamos ir. Pero vamos a explicar esto más tarde en el video. Ayer tuvimos un problema. Esto está muy frío. Tuvimos un problema con el Sherry. El Sherry descubrió algo que estuvimos escondiendo por aproximadamente dos semanas. No es que lo escondimos, pero bueno, ayer lo descubrió el Sherry. Estamos en problemas. Estamos en problemas. Se lo vamos a mostrar un poquito más adelante. Algunos de ustedes ya saben qué pasó porque acá en YouTube tenemos una comunidad de confusados y confusadas y recientemente estuvimos subiendo fotos en esta comunidad y les dejamos el link en la descripción si ustedes quieren unir. Si no tienen idea de lo que estamos hablando quédense que se lo vamos a contar y les vamos a mostrar pruebas también de lo que pasó. Pero en este momento me estoy cagando de frío y me tengo que secar y empezar a empacar porque nos tenemos que ir de la casa del Sherry. En Nueva Zelanda no es muy común vivir con sus padres. Normalmente cuando tenemos nuestro cumpleaños de 18, este es el momento y nosotros ir a mudar con amigos, vivir sola si podemos, pero normalmente es con flatmates o roomies en una otra casa. Sí, pero en Nueva Zelanda uno cumple 18 años y se independiza. Se va de la casa de sus padres. O sea, uno está esperando cumplir 18 años para independizarse y ya a los 16 años la gente tiene su propio coche. Sí, exactamente. ¿Verdad? ¿Cuándo tuviste tu primer auto, por ejemplo? 16. Claro. Por ejemplo, el hermano de Maddy, el hermano chico de Maddy tiene 17 años y hace dos años ya que tiene el coche, ¿no? O sea que lo compraron los 16. Sí. Con 16 años se puede manejar en Nueva Zelanda. Se maneja otro tipo de independencia. Uno cuando cumple 18 está deseando cumplir 18 para independizarse de la casa de sus padres. Algo que es bastante complicado en Sudamérica porque no todo el mundo tiene el poder adquisitivo para a los 18 años uno que está haciendo. Está en la universidad o está terminando lo que sería la secundaria y no tiene el poder adquisitivo para pagarse un alquiler o para comprarse un auto. Es un poco más complicada ese tipo de cosas en Sudamérica por la money money. Una otra cosa, hay un mindset diferente acá. Sí. Porque si alguna persona queda con sus padres para un muy largo tiempo, esta persona normalmente tiene vergüenza porque no quiere invitar a sus amigos a la casa de su padre. Y esto para mí es... Antes de irnos le tengo que colgar la cortina a Jerry que para los que viven en el video anterior son las cortinas que compramos. Pero miren, les voy a mostrar una cosa. Se ve que la vendedora, ustedes saben lo que pasó con la vendedora, quedó un poquito mareadita. Después de hablar con el Jerry, miren la cortina que nos vendió. Le dijimos que la ventana tenía 60 centímetros. Miren el largo de la cortina. Como muchos de ustedes saben, nosotros estuvimos viviendo en Dinamarca donde tuvimos la chance de vivir nosotros dos solos juntos en un apartamento que era de 85 metros cuadrados. O sea, era enorme para nosotros dos solos. Le vamos a dejar una fotito del apartamento como para darle una idea de dónde estuvimos viviendo. Si quieren saber cómo era el apartamento, también después de terminar este video pueden ir a chequear ese video que hicimos un house tour y le mostramos el apartamento. Pero ha sido complicado independizarnos desde que hemos llegado por el tema visa. Nosotros nos fuimos de Dinamarca a Uruguay. En Uruguay vivimos con mi mamá por tres meses. Obviamente mi mamá trabaja un montón. Nosotros estábamos trabajando desde casa en ese entonces. Acá en Nueva Zelanda ha sido bastante complicado porque, bueno, no me ha salido el tema de la visa y jugárnoslas a ir a alquilar nosotros. Un alquiler en Nueva Zelanda sale para nosotros dos capaz que 600 dólares la semana. O sea, es bastante caro. Y bueno, nos hemos estado moviendo de un lado para el otro. También hicimos esto de house sitting que fue lo que le mostramos en uno de los videos donde cuidamos perritos o gallinas o lo que sea, el animal que quieras y te podés alojar gratis como también poder tener un poquito de nosotros de nuestro tiempo para nosotros, nuestra independencia. En este momento estamos tratando de solucionar nuestra situación y vivir de la manera más económica posible, obviamente siempre ayudando a la familia de Maddy. En este caso nos estamos quedando en la casa del papá de Maddy, la casa del Jerry y le estamos pagando algunas de sus bills, algunas de sus facturas de la casa. Ahora estamos en el camino con todas las cosas atrás. El auto está lleno de cosas. Estamos rumbo a nuestra nueva casa. Estoy un poquito nervioso de nuestros nuevos roomies, Maddy, de nuestros compañeros, nuevos compañeros. Pará loco que tenés la roja. De nuestros nuevos compañeros de piso. No sé si me voy a llevar bien, como les comentábamos antes. Y el problema que tuvimos con el Jerry ayer fue este. Le vamos a dejar un videíto, que dice ahí, un videíto muy chiqui, como se dice en inglés, ¿no, Maddy? Sí, muy chiqui, muy sneaky. El Jerry estoy seguro que lo va a ver. Porque Jerry normalmente mira nuestros videos de YouTube. No entiende mucho lo que pasa. Así que bueno, si lo ves Jerry, un besito y nada. Espero que no te enojes. No, no quiero esconderlo. Solo me dejé el piso. Esa es mi piso favorita de los huevos. No puedo sacarlo. No, pero quizás lo puedo. Solo tengo que probarlo. Bueno, debes probarlo. Esto es lo que pasó. Soy una pelotura y... Se nos puso a todos en peligro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esa semana se nos... Esto pasó hace, creo que como un mes. Cerca de un mes. ¿Un mes? Más o menos. Sí, más o menos. Se había roto la caldera, la caldera eléctrica donde calentábamos agua. Y Maddy fue a calentar agua para el té en esa pequeña olla de noche. Sí. En la noche y normalmente tomamos té juntos. Sí. Pero esta noche... Yo me fui a bañar y después me iba a acostar. Y hoy voy a traer un té a la cama para los dos. Y nada, te olvidaste que dejaste la cocina prendida con el agua hirviendo. Y obviamente en la noche el agua se evaporó toda, se quemó la olla. Y al otro día yo me desperté y había un olor raro. Un olor raro, ¿no? Fui yo que la vi. Y le comenté a Maddy y bueno. Algunos de ustedes también desean haber enterado a través de las historias. Porque les habíamos preguntado cómo limpiarla, ¿no? Mi padre no está muy feliz con mis acciones. Mejor que fue yo y no vos. Me deja contento que haya sido vos, obviamente. Que no haya sido yo. Pero, ¿qué pasó? Siempre por limpiarla, por limpiarla, nunca lo hemos hecho. Y la pusimos en el cajón. Tipo, en el fondo. Escondida. No escondida. Pero la guardamos como para el día de mañana limpiarla. ¿Qué pasó? El día de mañana no llegó. Y nunca la limpiamos. Y no sé si se puede limpiar esto. No. Ustedes necesitan contarnos si es posible limpiar esto. O es mejor... Tirarla. Tirarla en la basura y comprar un nuevo. Tiene pinta como que no le va a salir. No sé. Pero si de alguna manera... Sé que con vinagre o con alguna otra cosa nos habían puesto. Nada. Déjenos en los comentarios cómo creen que lo podemos limpiar a eso, ¿no? Así le dejamos una al Jerry. O le compramos una. No sé. ¿La limpiamos o la...? Ahora la trajimos con nosotros porque nos queremos encargar de la olla. Queremos solucionar de la olla al Jerry. Que por lo que veo es italiana. O sea que debe ser bueno. Una otra cosa. Nuestra decisión. Tenemos una idea de los países que podemos vivir. Sí, bueno. Como muchos saben, nos vamos de Nueva Zelanda. Se lo comunicamos, lo contamos en el video anterior a este. Nos vamos. Tenemos una lista, una pequeña lista de países a los que nos gustaría ir. Creo que son 8 o 7. Pero no nos hemos decidido. O sea, no tenemos que decidir en los próximos 20 días. O es cuando nos queremos ir. Pero capaz que ustedes nos pueden dar una mano. Les vamos a decir qué es lo que buscamos. Cuál es nuestra intención. Para que ustedes nos puedan ayudar. Y también para darles una idea de lo que estamos buscando. Y nos comenten. Che, Ulises. Si yo fuera a ustedes, iría acá. O si yo fuera a ustedes, me quedaría. Capaz que muchos de ustedes piensan que nos tenemos que quedar en Nueva Zelanda. Y no nos tenemos que ir. O sea, qué puede ser. Que le estemos rando. Yo qué sé. Pero en este momento pensamos Australia, obviamente. Australia por la cercanía, más que nada. Tiene buen clima. Pero no puedo trabajar. Y es caro. Esa es la desventaja. Podemos hablar en inglés. Ventaja. Seguimos. ¿España? Sí, España. Porque podríamos trabajarlo de manera legal. Y seguir haciendo contenido divertido. Porque podría ser en español. Sí. También pensamos del Centroamérica. Sí. Como El Salvador. Sí. México. Costa Rica. Creo que tenemos esos tres en Centroamérica que nos encantaría. Son países que creo que a la cuenta, a lo que estamos haciendo de creación de contenido, le vendría bien. Porque, bueno, obviamente podemos interactuar con gente. Podemos hablar en español. Maddy puede mejorar mucho su español también. Sí. Porque ahora, no, es mejorando mucho. Y yo quiero. Estamos buscando, ya sea que Maddy mejore su español o que yo siga mejorando mi inglés. Esas son una de las claves o uno de los puntos que estamos buscando a donde sea que nos mudemos. Sí. Y también una posibilidad es, uno de los países en Asiática como Tailandia o Indonesia. Sí. Para... Eso lo vemos más que nada porque es muy cerca y se vive muy barato. Sí. O sea, con muy pocos pesos vivimos, alquilamos y vivimos muy bien en frente a la playa. Y el contenido creo que estaría divertido, pero no mejoraríamos ninguno de los dos nuestro idioma. O sea, el idioma que quiere mejorar más es el español y yo el inglés. No lo podríamos mejorar porque obviamente se habla en su lengua. Pero una posibilidad de un país cerca es porque podemos volver si la vida está normal. Exacto, sí. En caso de que se apruebe la visa podemos pegar una vuelta a Nueva Zelanda en cualquier momento. Que si nos vamos, no sé, a El Salvador, a México, a Costa Rica, no sería la posibilidad. La red de calle. Te colo. Nada, déjenos en los comentarios qué creen, a dónde tendríamos que irnos. Nos tendríamos que ir en unos 20 días, un mes más o menos. Déjenos su opinión. Sí, necesitamos la ayuda de la gente, de las personas que capaz tenían una situación similar. Una situación similar, exactamente. Sí. Por favor. Bueno, confusados, hemos llegado a nuestro nuevo hogar. Sí. No es acá, eh. Es acá, al lado. No vamos a dormir acá en el auto. Sí. Y esa casa es... ¿Dónde vamos a vivir? ¡Con mi madre! Vamos a vivir con la mamá de Maddy. Bueno, no con la mamá, sino con los hermanos de Maddy. Sí. Es la casa de la mamá, pero la mamá de Maddy se fue de viaje. Se fue como por 25 días, una cosa así. Sí. Y nosotros nos vamos a quedar cuidando a los hermanos de Maddy. Bueno, cuidándonos porque son unos boludos, tienen como 20 años cada uno. Sí. 17 y 20, ¿no? 17 y 19. Sí, 20. Nos vamos a quedar cuidando a los hermanos de Maddy, en la casa de la mamá de Maddy. Y espero que son de nosotros. Sí, esperamos que nos podamos todos llevar bien, que podamos tomar matecitos juntos, ¿no? Sí. Vamos a hacerlos tomar mate. Que no han salido tomando mate, y los voy a hacer tomar mate. Es mi oportunidad. Bueno, confusadas y confusadas, muchas gracias por unirte en nuestro mural. Sí, en nuestra mudanza, por ayudarnos a la mudanza, sé que nos ayudaron. Las gallinas que se escuchan de fondo no son nuestras, son del vecino. No. Ahí se escuchó. No. Nada. De verdad, muchas gracias por mirar el dedito hasta el final. Que viene mucho contenido, ahora en una casa nueva, con los hermanos de Maddy, nuevos compañeros de piso. Personalidades nuevas. Sí, esperemos que, bueno, como decíamos, llevarnos bien y no tener problemas, ¿no? Un beso, cuídense, los queremos. Por favor. Me espere. Gracias por ver el video.